¿Qué pasó YouTube? Esta es mi pecera de guppies Lo estoy empezando a reproducir Voy a hacer un video Para que la gente entienda más fácil Porque no está muy bien explicado En todos lados Cómo es la mejor forma de reproducir guppies Los guppies son originarios de Centroamérica Son peces o viví para su historia Que tienen los huevecillos adentro de ellos Hasta que llegan a su O sea, hasta que se terminan de producir Y salen los leivianes La madurez sexual Desde que nacen Es tres meses Es muy fácil distinguir los machos de la hembra Ese es un macho cortejando a la hembra Ese naranjita es otro macho Es otro tipo Hay muchos tipos de machos Depende del tamaño de su cola Su forma Este Las hembras Cuando llegan a su maduración sexual No sé si la llegan a ver Esa que está ahí adentro Le sale una bolita negra En la parte de atrás Que entre más grande Ya significa que ya está más Cerca de tener ya sus bebés Y entre más grande sea la hembra Más bebés van a tener Este Normalmente tienen de mínimo Tres leivianes Y ya como un máximo Como cien Muchísimos Este Tienen capacidad de almacenar Almacenar la esperma del macho Lo que significa que Pueden Una vez que se cruzan Pueden guardar la esperma Para tener Este Bebes cada vez que quieran Por un par de meses La Estos peces se alimentan de De hojuela Pero normalmente Comen de la superficie No comen de Si comen del piso Pero es Pero es muy Es más fácil para ellos comer Cosas flotantes Se alimentan básicamente En lo natural de los mosquitos Y así Este La temperatura Perfecta para la reproducción Es entre Aquí lo tengo Entre 24, 25 y 26 grados Esa es la temperatura perfecta Para la reproducción de los guppies Aquí yo tengo mi acuario plantado Lo cual Le permite a los pececitos A ver si los pueden llegar a ver A los alevianes Esconderse Para no Para que no se los coman Aquí estoy yo usando una paridera Para Aquí los tengo las primeras dos semanas Ya que nacen Y después los paso A la paridera Al acuario O a este acuario que tengo acá Que apenas estoy preparando Con unos Con unos molis Este es un acuario plantado Que después haré un video de él Este Pues bueno Ojalá les haya ayudado mucho Cualquier duda Me pueden preguntar Este con mucho gusto Se las contesto Gracias Ojalá les haya ayudado mucho Gracias Ojalá les haya ayudado mucho